¿Qué es el agropecuario de la agricultura? y poner en producción y demás, necesitan un proceso de acomodamiento de suelos que en la postre está resultando más largo de lo que esperamos en un principio. Entonces cuesta bastante mejorar el suelo vía raíces, vía cobertura, vía lavado de sales, vía fertilización. Cuesta bastante mejorarlo, pero poco a poco va logrando mejores rendimientos. Eso hoy por hoy está un poco acondicionado por la caída de los precios internacionales y todas las limitantes internas que tiene la Argentina, llámese retención, llámese problemática de comercialización, que hacen que el resultado de la agricultura hoy en día sea bastante pobre. ¿Los problemas de costos relativos, aumento de costos relativos, también están influyendo en la actividad? Claro, el costo relativo en esta zona que no tenemos electricidad disponible, todos los equipos de riego presurizado se manejan con combustibles fósiles, básicamente líquidos, gasoil, y el precio relativo frente a las producciones nuestras ha cambiado mucho, lo que está haciendo prácticamente inviable la producción bajo riego en esta zona. ¿Cómo se muta para hacer una actividad de SONIXA, hacerla viable? ¿A qué apuntan para modificar la ecuación de negocio? Mirá, no está en nuestras manos hoy en día, porque todas las limitantes sean, desde el punto de vista natural, que es el suelo, y desde el punto de vista tarifario y comercial, depende de otro tipo de decisiones. Así que a nosotros se nos complica mucho. Nosotros teníamos, por ejemplo, una actividad que era producir semillas de girasol para un semillero, y con el achique de área sembrada, los semilleros también se han retirado de la zona. Entonces, se está complicando mucho hacer alguna agricultura en la zona. ¿Y cuál es la alternativa, entonces, la ganadería? Bueno, la ganadería es una alternativa que hace 7, 8 años nosotros ya la empezamos a probar, al principio como una actividad menor frente a la agricultura, pero de a poco fuimos creciendo y tenemos un stock de aproximadamente 900 madres y de toda su invernada, que la engordamos nosotros y reponemos la vaquillona de ahí. Y hoy por hoy estamos en las 1.600 cabezas en total y ya empieza a ser una actividad. Hoy es la actividad más importante que tenemos. Y es rentable. Y es rentable, sí. Y sí, cuidando los costos, cuidando no pasarse mucho los costos, con un riego relativamente barato, que sería un riego por manto, no presurizado, la actividad rentable. ¿La apertura de la barrera potenciaría el negocio? Hacia el sur, decís vos, la barrera hacia el sur, sí, correcto. Yo creo que hay un diferencial de precios entre las provincias del sur de la Patagonia con respecto a las del norte, que de alguna manera se van a tender a equilibrar si se liberara esa barrera. Es decir, subiría un poquito el precio acá y bajaría. Podría la rentable. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno.